Música Mis queridos hermanos del canal, como pueden ver, estoy acompañado... A ver si se ve, estoy acompañado... Este vídeo lo hago para agradeceros a todos de haberos suscrito al canal, porque hemos llegado los mil suscriptores. Y gracias a que somos mil, ahora podremos rezar todos juntos en directo. Podremos hacer oración cada día. Mi día va a ser que de lunes a viernes vamos a rezar por diferentes motivos. Lo voy a poner en la página web. Hay una página web oficial de este canal, que es sagradocorazondejesus.info y en esta web pueden ver las intenciones que voy a poner, los horarios que vamos a hacer. Y de momento no está, pero vayan visitando la web que enseguida que pueda voy a poner los horarios. Vamos a rezar por la iglesia. La iglesia está pasando tribulaciones bastante dificultosas. Pienso que esto va a ir a más. Cada vez va a ser peor. Tenemos que rezar por la iglesia, por sus integrantes, para que no se desvíen del camino. El camino del evangelio, el camino de Jesús. Vamos a rezar por las familias, por nuestras familias, para que se mantengan unidas. Vamos a rezar por las personas del canal que tienen vicios. Por las personas del canal que viven en pecado, que las hay. Y hay que rezar por ellas para que son como ese cordero, esa oveja, la oveja perdida del evangelio. El Señor nos muestra a través del evangelio que él va al encuentro de la oveja perdida. Deja a las demás en el rebaño y se va a buscar la oveja perdida. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Hay ovejas perdidas que se han suscrito al canal y que están viviendo en pecado. Nosotros vamos a unirnos en oración para que estas ovejas perdidas, el Señor vaya a su encuentro y las ayude a salir de su vida de pecado. ¿Qué más? Vamos a rezar en reparación por los sacerdotes para que no caigan en tentación. Por los sacerdotes que ya han caído en tentación, en reparación. En reparación por los males que han hecho, por las vidas que han roto, por los niños que han sido quebrantados en su inocencia. Y vamos a rezar también por las ofensas que Jesús recibe en la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía es profanado diariamente alrededor de todo el mundo. Jesús no es amado y tenemos que reparar. Tenemos que reparar por este corazón que tanto ama y que no es amado. No es amado ni por aquellas personas que más deberían amarlo. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a conectarnos online todos juntos. Vamos a rezar por estas intenciones. La idea es que no pongamos otras intenciones. Que como comunidad tengamos una misma intención. De forma que si hay 10 personas conectadas, son 10 personas que están rezando por esa intención. Están unidas por una misma intención. Que hay 100 personas, fantástico. Que hay 500, fantástico. Pero si hay 3, voy a rezar con 3 personas. Y esas 3 personas, vamos a estar unidas las 3, rezando por esas intenciones. No vamos a añadir más intenciones. Hay otros días en los que rezaremos por las otras intenciones. Es muy importante que logremos como comunidad, como pequeña comunidad de pequeños misioneros del Sagrado Corazón, unirnos. Unirnos en un mismo corazón. Un mismo corazón amante y sufriente. Si hay alguien que está enfermo y quiere ofrecer sus sufrimientos para la unión de los miembros del canal, de los miembros de esta pequeña comunidad, fantástico. Por sus intenciones, por las intenciones del canal y de los directos. Y nada más, hermanos. Esto es lo que les quería agradecer por haber llegado a estos mil suscriptores. Confío que llegaremos a más. Yo, en realidad, no tengo ninguna pretensión ni ningún deseo en particular a este nivel. Yo, a mí lo que me importa realmente es que nos amemos entre nosotros, que seamos ejemplo de una comunidad de amor, que ama, de hermanos que se aman entre ellos y que aman y reparan por los pecados del mundo. Y esto es lo que para mí es lo más importante. Creo que para Jesús también es lo más importante. Que vivamos en el amor. Y si después resulta que somos 500.000, pues muy bien. Pero ya les digo que no es mi intención ni es mi meta. Mi meta es el amor. Vivir en el amor. En todo lo que hago. Y hacer que los demás puedan vivir de la misma manera. Porque es a través de este amor que uno encuentra la felicidad. Nada más, hermanos. Muchas gracias por estar en este canal. Formar parte de esta bella comunidad. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga mucho. Os voy a leer una palabra. Ahora le he pedido al Señor que me diera, después de rezar un rato, le he pedido al Señor que me diera una palabra que tuviera relación con el canal. Que fuera una palabra para el canal y para los suscriptores del canal. Y esto es lo que dice y lo voy a leer. Oh Jesús mío, crucificado tú, crucificado yo en ti. No permitas que me desclave lo más mínimo de ti, sino que quedes siempre clavado para poder amarte y repararte por todos y mitigar el dolor que te dan las criaturas con sus pecados. Jesús clavado en la cruz. Jesús clavado en la cruz. En esta hora, en íntima unión con Jesús. El alma, ejerciendo el oficio de víctima, quiere desarmar a la justicia divina. Mi buen Jesús, veo que tus enemigos levantan el pesado madero de la cruz y lo dejan caer en el hoyo que han preparado. Y tú quedas suspendido entre el cielo y la tierra. En este solemne momento, te diriges al Padre con voz débil y apagada le dices. Padre Santo, heme aquí cargado con todos los pecados del mundo. No hay pecado que no recaiga sobre mí. Por eso, no descargues sobre los hombres los flagelos de tu divina justicia, sino sobre mí, tu Hijo. Oh Padre, ¿no ves a qué estado me han reducido? Por esta cruz y en virtud de estos dolores, concede a todos el perdón, verdadera conversión, paz y santidad. Después de estas bellas palabras, para que vayan quedando dentro de nuestro corazón todo el amor de Dios a través de Jesús y de la cruz, encomendemos el canal, encomendémonos todos esta pequeña comunidad de los pequeños misioneros del Sagrado Corazón. A la Virgen María y recemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Para finalizar, os quería compartir algunos bellos comentarios que he recibido en el canal. Martín Cortés nos comparte y me dice Hola, hermanito. Paz y misericordia en el corazón de Jesús, nuestro bien amado. Te tenemos presente en nuestros cenáculos de oración. Tus vídeos nos ayudan. Los compartimos a los enfermos. Dios te bendiga. Saludos desde Tepic, Nayarit, México. Gracias, hermano Martín. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu comentario. Sandra del Pilar Fernández Valenzuela me comparte. Mucho tiempo que no veía este material, pero la paz que me da y el eco en mí sigue y seguirá siendo el mismo. Gracias. Infinitas gracias por tu apostolado. Más silencioso, pero tan intenso. Dios te bendiga, Marc. Muchas gracias, Sandra. Que Dios te bendiga. Anahid Enriquez nos comparte. Muchísimas gracias por enseñarnos a amar de verdad al Sagrado Corazón de Jesús. También quiero decirte que gracias a Dios y al reto del amor, una persona ya es más amable conmigo. Y no te preocupes. No molesta que el vídeo sea largo. Por favor, sigue enseñándonos. Gracias, Marc. Que Dios te bendiga, Anahid. Muchas gracias por tu comentario. Isabel D. P. Nos comparte sobre un vídeo que yo hice sobre dejar las cosas del mundo. Dice... Jesús que no tuve que dejar de escuchar la música mundana que tanto me gustaba. A medida que me unía a Jesús en la oración y la adoración, ya esa música ni esas películas me llamaban la atención. Jesús cambió mi corazón. Y sufro, no por mí, por los que me dicen aburrida. El padre, Jonathan Funes, dice algo muy cierto. Esa música, además del contenido anti-amor, a Jesús es depresivo. Te trae nostalgia, te pone triste, te lastima o te hacen comportar inadecuadamente. Nada más lindo que escuchar canciones de amor a Jesús y a María. Hay demasiadas canciones que lloras de amor y se inflama el corazón. Gracias, Isabel. Que Dios te bendiga. Yajir Arramos nos comenta... Me llena mucho las oraciones de este mes. La verdad, sí me siento muy contento de orar así. Les comparto que yo me sentía alejado de Dios. Pero desde el día en que vi estas oraciones, sentí dolor por mis culpas y ganas de ayudar a cargar la cruz de Jesús. Gracias, Yajir, hermano Yajir. Que el Señor te bendiga. Jorge Luis Reaño, de Perú, me dice, Mark, Dios te bendice. En verdad que Jesús está hablando a través de ti para nosotros. Jorge, querido hermano, que el Señor te bendiga y te colme de todas sus bendiciones. Que el Señor os bendiga a todos, hermanos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!